Una mujer desde otra tarde salpicada por un profundo espejo tirada en el abismo con sus maestros carmín depositados en el limo natural con la precisión de besos una damisela realmente celeste vestidos de espuma dilatados corsés rosa adornos y teñidos una mujer con collares con ojos manuscritos con pezones labiales y suaves con sombreros de pétalos tan claros una mujer dada a su propio mundo mundo que la desglute y que le da los rayos le da canastos con frutas e hijos miembros que la deshacen y la vuelven a hacer nacer barriletes en azoteas, ligustros blancos una mujer transportada en un misterio donde rozan sus pies dialogan flores y aparecen sangres un minuto miserable la persona después quieres la deshacen three y acríbamos a George